Buenas tardes, nos encontramos en la calle principal de la comunidad de Altamira. Estamos aquí reunidos con los vecinos que tienen una problemática con lo que es el sector eléctrico. Aquí está nuestra vecina Rosalba, que nos va a relatar cuáles son los hechos que nos están aquejando a los vecinos. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Rosalba, vivo acá en la comunidad del barrio Altamira. Y la problemática que nosotros tenemos ahorita es el transformador. Lo cambiaron hace como cinco o seis meses, pero sigue el mismo problema. Que debe ser tanta carga eléctrica que tiene que el transformador se explota si no se revientan las guayas. Entonces es un problema que tenemos ya muchos años, lo hemos tratado con los consejos comunales. Ellos trajeron un transformador, pero no tienen la capacidad, el voltaje para tantas casas. Y pues le estamos pidiendo la ayuda ahorita a los nuevos gobernantes que tenemos para ver si nos pueden solventar el problema que tenemos con el transformador. Bueno, como ustedes lo escucharon de boca de la vecina Rosalba, esta es la parte que a ellos nos está quejando una de las tantas problemáticas que tiene la comunidad y le hacen el llamado al gobernador entrante Sergio Garrido que se aboque y preste la mayor colaboración a las comunidades de la parroquia Corazón de Jesús como lo es el sector Altamira. Para TV Calles, reportó Elizabeth Crespo. Gracias. Gracias.